¡Rij! ¡Rij! Bueno, 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 bueno ¡Qué bueno ni qué malo! ¿Por quién hablo? ¿Eres José? ¡La baronesa! ¡La baronesa! ¡La baronesa! ¡La baronesa! José, José, aquí la baronesa Que llega noche a la ciudad José, José, llamo pa' preguntarte Si en el palacio hay novedad No hay novedad, señora baronesa No hay novedad, no hay novedad Solo pasó que anoche nos robaron Las joyas de su gran collar Y que después un terremoto A la techumbre hizo volar Por lo demás, aquí no pasa nada No hay novedad, no hay novedad ¡Rij! ¡Rij! Señora, señora baronesa Señora baronesa No hay novedad, no hay novedad Solo pasó que un rayo cayó anoche Y del palacio hizo un solar Y que después lo que quedaba Se lo ha llevado en huracán Se lo ha llevado en huracán Por lo demás, la cosa está tranquila No hay novedad, no hay novedad Ramón, Ramón, Ramón ¿Qué es Ramón? No, señora, aquí no tenemos teléfono Ramón, Ramón, llamo del manicomio Donde ingresaba antes de ayer Ramón, Ramón, tengo un gran recomponio Y la verdad, criado fiel No hay novedad, señora baronesa No hay novedad, no hay novedad Contesto a usted, desde la casa al perro Porque tampoco el perro está Todo acabó, ni a los bomberos Les queda nada que hacer ya Por lo demás, esto es un paraíso No hay novedad, no hay novedad No hay novedad, no hay novedad